En el Instituto América, padres de familia denunciaron al director de este centro educativo supuestamente por haber insultado a varios estudiantes. Belsis Vinda nos dice que ocurrió en la siguiente nota. No, yo no quiero llegar al salvajismo. Yo no quiero llegar al salvajismo, señora. Claro, nosotros somos la directora. Bueno, pero entonces, bueno, ya le avisamos al director. Ya le avisamos al director. La molestia de estos padres de familia se generó tras la suspensión de varios estudiantes que no asistieron al acto cívico el día lunes a la una de la tarde. Según los acudientes, unos 350 alumnos estuvieron encerrados en el gimnasio del plantel por órdenes del director del Instituto América. Esto me parece un secuestro lo que están haciendo con los muchachos en el instituto porque no lo dejan salir. Y eso se llama maltrato al infante. Y eso hay que denunciarlo a todas luces donde sea. Todos los detuvieron y le dijeron que lo iban a suspender y se lo llevaron a todos, a todos se lo llevaron al gimnasio. Allá en el gimnasio, todos los estudiantes y todos pueden corroborar que el director llegó y les dijo que yo, que ellos, ninguno, merecía estar aquí en el América. Que me expliquen por qué es la citación, por qué es la suspensión. Tú no puedes suspender a un niño por una taranza y por un corte. Primero me dijeron que era por taranza, después me dijeron por el corte. Fui, dejé a mi hijo ahí, lo sacaron del salón, mi hijo venía con la maleta para irse del colegio. Por suerte yo estaba aquí y los frenos le dijeron no, te vas a ir para el salón y te vas a sentar y vas a terminar de hacer tus clases. Porque si yo lo traje, yo estoy esperando a que el director salga y hable conmigo y me explique qué sucede y por qué me lo suspendió. Y es que según los enfurecidos padres, el director no solo regañó a los estudiantes, también los insultó y menospreció. Aparte tampoco se envió ninguna nota a los acudientes notificando la suspensión. Y tienen una lista donde están todos los estudiantes de ayer, pero ellos dicen que esa es la lista de suspensión, cuando eso es un informe para los profesores. Sin embargo, la lista de la suspensión, la notificación, nunca nos llegó a nosotros. Cuando llegaron aquí no los dejaron entrar, solo los mandaron directo al gimnasio y les dijeron que estaban suspendidos todos el día de hoy. Los anotaron en una lista donde hoy iban a estar todos suspendidos. Ahora mi molestia es la siguiente, a mí nunca me informaron o nunca me mandaron una notificación donde digan que mi hija está suspendida. No es posible de que ellos tenían hoy un examen y ese examen hayan sacado a la niña del salón para que no hagan sus exámenes. No creo que debería de ser. Si él dice que ellos son ineptos, yo creo que aquí el más inepto es el director. Para este martes, nuevamente los estudiantes que fueron suspendidos el lunes no se les permitió entrar y otros estuvieron en el gimnasio. Ante las acusaciones de padres y estudiantes, el director del Instituto América evitó dar declaraciones a los medios de comunicación sustentando no tener autorización de sus superiores. Con cámara de Luis Rodríguez, Belsis Binda, NEX, Noticias.